Tristemente la familia de Patti Manterola vuelve a estar en un momento bastante triste. A través de sus redes sociales la actriz y cantante informó que su abuela Lolita de 101 años de edad había partido de este mundo. Esto ocurre cuando están a punto de cumplirse un año ocho meses de la pérdida de la jueza. De mira quién baila Univision All Stars, don Jorge Manuel fue hallado sin vida dentro de su vehículo el 2 de octubre del 2019. En su momento se informó que él había partido de este mundo debido a un paro. Esto mientras estaba conduciendo tranquilamente por las calles de Cuernavaca. En esta ocasión Patti no dio a conocer las causas de la pérdida de su abuelita. Pero sí quiso despedirla con un muy emotivo mensaje, el cual dice lo siguiente. Buen viaje de regreso a casa, abuelita Lola. El 13 de junio celebraría 102 años. Celebro tu vida. Sé que ya estás en paz en los brazos de Papi. Patti también quiso honrar la memoria de su abuela materna. Al recordar los momentos que vivió junto a ella desde su infancia. Incluyendo las clases de costura donde Patti aprendió a hacer vestidos para sus muñecas. Sobre esto Patti Manterola mencionó. Gracias por tantos momentos que recuerdo de niña. En los ranchos, en las comidas de los viernes. Con tu sazón tan delicioso. Por las clases de costura donde aprendí a hacerle ropita a mis muñecas. En fin. Muchísimos momentos que se quedarán en mi corazón. Pero sobre todo agradezco tu genética de mujer fuerte. Que dio vida a la mejor mamá del mundo a quien amo profundamente. Te abrazo mamita hermosa. Te amo. Forrest Culp, marido de Patti Manterola. No solamente le ha demostrado su amor públicamente al artista. Sino que en esta ocasión. Quiso mandar un mensaje solidario a toda la familia. Debido a que él sabe perfectamente el momento tan triste que están viviendo. En su mensaje, Culp escribió. Todo el amor y las bendiciones para Bisabú en su viaje a casa. Abrazó a la familia. Fue hasta en la mañana del día siguiente que la hermana de Patti Manterola. Michelle Manterola se pronunció al respecto. Actualmente ella está esperando a su primer hijo. Producto de la actual relación que tiene con Pablo Jacobson. En definitiva son fechas muy fuertes para Patti Manterola. De hecho, en una reciente entrevista para el programa Despierta América. A las pocas semanas después de que había perdido la vida a su padre. Ella mencionó que su hijo le dio el mejor consuelo del mundo. El cual, ahora que está viviendo un momento similar, vuelve a su memoria y quiere volver a aplicarlo. En ese momento Patti mencionó. De repente uno de mis hijos me dice. Mami, pero no estés triste. Tito ya no está tan lejos como estaba. Él vivía en Cuernavaca. Nosotros en Estados Unidos. Él ya no está hasta Cuernavaca. Ahora está aquí con nosotros porque ahora es luz. Ya está aquí. Entonces, con esas palabras de mi hijo yo dije. Tienes toda la razón. Él ya está aquí. La luz que radia el padre de Patti definitivamente los van a seguir para toda la vida. Y ahora a esa luz se les une. La de su querida abuelita Lolita. Desde donde estén, ambos los estarán cuidando, protegiendo y guiando siempre por el mejor camino. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.